Monumentos, bares, establecimientos, plagan las calles que recorremos a diario pero que no reparamos en ellas. Yo creo que no lo valoramos lo suficiente, ¿ves? Por ejemplo, él está mirando lo que pudo ser y no fue, o fue y ya no está, que es pues la torre, los vecinos, las historias de cada día que no percibimos, que no valoramos. Y para eso llega la voz de mi calle, que es un programón que se va a estrenar en el que las personas nos cuentan lo que ocurre en sus calles. Exactamente, las personas y la propia calle, ¿te imaginas? O sea, mira, si prestas atención, bueno, ahora no percibo lo que nos dice la Plaza de San Felipe, pero es que hay que estar muy atentos y escuchar a las calles hablarnos y contarnos, pues eso, su historia, la historia con mayúscula y las historias con minúscula, que al final son las que nos alegran también nuestras pequeñas vidas, ¿no? Las más bonitas, las que te llegan. Y hay un montón de anécdotas, hay un montón de curiosidades, que para los propios ciudadanos va a ser una sorpresa no solo de Zaragoza, recorremos todo Aragón. Bueno, sobre todo nos vamos a centrar en Zaragoza, Huesca y Teruel, porque a veces, bueno, tú lo sabes bien, que muchos pueblos vamos a visitar, pero a veces las ciudades nos olvidamos de que existen. Y caramba, existen y con unas calles preciosas que tenemos que aprender a mirar. Bueno, tú recuerdas cualquiera de tus viajes por Europa, por el mundo, y dices, guau, qué bonito, qué negocios, qué tal, pero llega un punto que te haces clic y dices, bueno, pero esto es, pues, parecido a la calle Alfonso o parecido al Coso Bajo o... Pero tenemos calles preciosas. Viajar en Aragón también, por nuestras ciudades. Y la voz de mi calle yo creo que nos va a hablar así, bajito, para que nos demos cuenta de que tenemos que valorar lo que tenemos. Vamos, sobre todo calles más desconocidas, aunque muy transitadas. La primera protagonista es Méndez Núñez. Méndez Núñez, Casto Méndez Núñez, está aquí justo a calle de Alfonso, porque sí, Alfonso es preciosa, ¿no? Sí, 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 con ese aire afrancesado, queremos que vaya hasta el Pilar, pues hasta el Pilar fue. Vale, pero quizás no es el objetivo de la voz de mi calle, lo que tú dices, ya es muy conocida, la admiramos todos, perfecto, ya tiene su cariño. Pero esta callecita, ¿qué esconde? Muchas cosas, mira, para empezar, tiene una vida interior increíble, porque claro, bajo las baldosas, bajo el empedrado, pues es que tiene bodegas antiquísimas. Bueno, esto es como el Milojas histórico, que diría un aficionado a los postres, ¿no? Pues que sí, que está Roma, los musulmanes, en fin, palacios renacentistas del siglo XVI. Eso se extendía por todo esto. Y lo más chulo de todo es que la calle te va llevando, la calle va a ser la narradora. Tienes mucha razón, eso me gustaría destacarlo, porque no hay un presentador, ni presentadora, reporteros, no. Lo que importa es que la calle tiene su propia voz, por eso se llama la voz de mi calle, y ella es la que va dando paso a los vecinos, a las amigas, es que ellas son amigas, ¿ves? Ahí están, de la algodonera, por ejemplo, los de la frutería, todos tienen su nombre propio. No vamos a desvelar más. Ah, jueves a las 21.35, que nadie se lo pierda, ¿no? Y media de la noche. Exactamente, estaremos encantados de recibir... Voy a saludar a mis amigas, venga. Que nadie se lo pierda.